¡Vamos con las curiosidades antes de terminar el programa! Dos curiosidades, una que es tremenda, un avión tuvo que... Despegó, despegó, fantástico, y tuvo que pegar la vuelta porque había uno que se hacía caca. No, no, me estás... No, 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 te estoy jodiendo. Tenía diarrea explosiva, así... ¡Ay, qué horror! El riesgo biológico por el que un avión debió hacer un aterrizaje de emergencia. Tremendo esto. Esto, si alcanzo a leer, con todo gusto te lo voy a contar. ¿Querés que te ayude? ¡Ah, está muy clarito! Sí, bueno... ¡Ay, no! Es la realidad, me muestra. De cada día. Un Airbus 350 de la aerolínea Delta. Viajaba de Atlanta a Barcelona. Este pasajero sufrió diarrea explosiva. ¡Ay, no! Dos... ¿Eh? Bueno, usted está comiendo y yo estoy contando esto. Bueno. Este... Dos horas después de despegar. Escuchá. Sí. Tuvieron que volver y tuvieron que llegar a destino ocho horas tarde. No, no, no. Qué espanto. Realmente fue una cagada. No. Bueno. Bueno, el pobre tipo. Vaya a saber lo que le pasaba en su vientre. Que bueno, tuvo que frenar. Punto número uno. Sí. Vamos con la segunda. Dale, vamos al dos más rápido porque... El tipo es... Era enfermero. Sí. Sigue siendo. Es enfermero. Sí. Por esas cuestiones de la vida, ¿sabes qué le pasó? Le chorió el auto al médico. El enfermero le robó el auto al médico. El auto... El enfermero... Esto fue acá en Buenos Aires. Sí. Le robó... Trabajaba en el hospital Posadas. Le robó el auto al médico con una chica. Rascan los dos. Sí. Se pegaron un palo tremendo. ¿Y quién lo atendió? El médico. El dueño del auto. Miren las imágenes. Tremendo esto, ¿eh? Miren a la velocidad que va. A la velocidad que va. Mándate un quilombete. Mándate un... No, porque escuchá. Porque escuchá el quilombete que se mandó. Ahí se va a pegar el palo. Por suerte, por suerte. Mirá el palazo que se pegó. Pero escuchá, no termina acá la historia. ¿Por qué? Porque después de chocar se bajan los dos. La chica quiere rajarse. La chica dice, che, yo acá me las tomo. ¿Ahí se va? Y claro, no quiero saber nada. Esto se va a poner peor. ¿Por qué? Ahí llega la policía. Los agarra a los dos. El tipo tenía fractura en el tobillo. Y no solamente eso. Porque usted dijo, mandate un quilombete. Se le prendió fuego el auto. Y se le prendió fuego la casa donde había tocado el auto. Y claro, agarró fuego todo eso para lo vos. Así que este bueno. Ah, pero un liazo armó. Un despelote. Un despelote. Un despelote. Un despelote. Ay, el lío. Le salió carítola. Pero vos fijate lo que es. Ahí está, mirá, mirá. Mirá cómo quedó el auto, pobre. Cómo quedó el auto y cómo quedó la casa. Decir que, bueno, alcanzaron a pagarlo, digo, en el sentido de que no se fue por otra casa. Digo, podría haber sido peor. Podría haber sido peor. Ahora llegan los bomberos. Qué despelote armaste, papá, ¿no? Digo, si uno va a hacer un macanón, que lo haga bien. No, 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 sí, completito. Todo mal le salió. Todo, todo mal. Todo mal. Lo que no sabemos es si la chica al final lo dejó. Porque lo único que falta es que... Porque también eso. ¿Sabés qué? Que la relación fracasara. ¿Vos sos un desastre? Me voy a mi casa. Y te digo que, mirá, de la manera que se fue la chica, no sé. No, no, olvidate. No me imagino otro final. Olvidate. Bueno. Chicos, cuídense. ¿Qué manera de terminar el programa de hoy con lo que trajiste? ¿Qué manera de terminar el programa de hoy con lo que trajiste? No, yo no me voy. Ah. ¿Cómo estuvo ayer el sanguchazo gigante? No lo probé. No lo probé porque era miércoles. Por eso estaba enojado yo ayer. ¿Y qué tiene que ser miércoles? Los miércoles yo no como. Entonces, él tiene que venir a hacer... Tiene, no sé por qué gritan mentiras. Mentiras. Habrá visto a otra persona probando. Todos están diciendo que son... ¿Eh? Perdón, pero todos... Porque son todos unos envidiosos. Tercos. Quieren tener este físico y no pueden. Mitad de sándwich, yo ya te conozco. Probé un poquito, estaba riquísimo. Ah. Riquísimo. Te digo.